¡Hola niños! ¡Yo soy Mar! Y yo soy su hermano Mario. Estamos preparando una mochila para ir a la excursión a la laguna. Es nuestro sitio favorito. Es un sitio genial, donde podemos correr, jugar y hasta nadar. Y además hay una heladería y después de correr podemos comer un helado de chocolate. A ver, voy a mirar lo que le vamos a la mochila. Agua, bocadillo, panuelo... ¡Ah! Y la crema solar. La crema solar es muy importante. Vamos a echarnos antes de salir. Tenemos que protegernos siempre del sol. Bueno hermanito, ¿estás listo? ¿Lo has llevado todo? ¿Has hecho pipi antes de salir? ¡Sí! ¡Vamos adelante! ¡Hasta luego, abuelo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué ha pasado aquí? ¡Está todo muy sucio! ¡Mire el agua! ¡Está oscuro el mar! ¡Hala! ¿Pero quién está llorando? ¡Eres tú, Mar! ¡No! ¡No! ¡No soy yo! ¡Es Juan el heladero! ¡Mira! ¡Ahí vienen! ¡Guau! 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 ¡Señor heladero! ¿Qué pasa? ¿Se encuentra bien? ¿Tiene dolor de tripa? ¡Eso a veces pasa! ¡No! ¡Es que... ¡Ah! ¡Y entonces mira! ¡Guau! ¡Así no se entiende nada! ¡Tienes que hablar despacio! ¡A ver! ¡Vamos a contar hasta tres! ¡Muy despacio para tranquilizarnos! ¡Contad con nosotros, niños! ¡Uno! ¡Uno! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay! ¡Mucho mejor! ¡Es que estoy muy triste! Yo antes vendía muuuchos helados porque la gente venía a la laguna Pero desde que se volvió negra y huele mal, ya nadie quiere venir y no me quieren mis helados ¿Qué puedo hacer? ¡Estoy muy triste! ¡Ayuda! ¡No te preocupes! ¡Nosotros te llegaremos! ¡Vamos a preguntarle a nuestro abuelito! ¡Él es muy mayor y sabe muuuchas cosas! ¡Seguro que nos puede decir qué hacer! ¡No te mueves de aquí! ¡Volveremos con ayuda! ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¡Oh no! ¡Abuelito está durmiendo! Tenemos que despertarlo, pero el abuelito siempre duerme mucho ¿Nos ayudáis a despertarlo? ¡Vamos a llamar muy fuerte! ¡A los tres! ¡Ayúdanos a retar al abuelo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Abuelito! ¡Vaya! Parece que nada, vamos a intentarlo más fuerte ¡Abuelito! ¡Venga otra vez! ¡Ahora mucho más fuerte! ¡Abuelito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué susto! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, abuelito! ¡Abuelito! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡No puede ir a jugar! ¡Ni comer helado! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Es terrible! ¡Qué podemos hacer! ¿Qué podemos hacer? ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Necesitamos un científico! ¡Un científico! ¡Oh! ¿Y eso qué es? ¡Eso se come! ¡Está rico! No, 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 no es comida Los científicos son personas que trabajan en el edificio grande a las afueras del pueblo Según cuenta la leyenda, hacen experimentos y cosas así para saber cómo ayudar a la gente No conozco a ninguno, pero seguro que ellos pueden ayudaros Al menos, eso dice la leyenda Aunque, también dice que son señores muy mayores ¡Oh, no! ¿Y que hablan raro? ¡Oh, no! ¿Y con bigotes que pican cuando te dan un beso? ¡Oh, no! Bueno, no pasa nada Debemos ir y preguntar si puede ayudar a nuestro amigo Juan de Ladero Sí, además, si vamos los dos juntos ve mucho mejor, así que ¡adelante! ¡Oh, no! ¡Por fin están llegando! Es el Isisic ¡Vaya! ¡Qué edificio tan grande! Seguro que está lleno de esos científicos que hablan raro Bueno, no tengas miedo Vamos de pasito No los veo por ningún lado ¿Dónde están? Niños, ¿veis algo? A ver, ¿estarán por aquí? ¡Allí, allí! ¡Allí, allí! ¿Dónde? 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 ¿Por aquí? A ver ¡Allí, allí! ¡Allí, allí, allí! ¡Allí, allí, allí! ¿Pero dónde están? ¡Ah, por fin alguien! Disculpe, disculpe, estamos buscando a los científicos ¿Has visto alguno? Hola, niños Pues sí, yo soy científica ¿Puedo ayudaros en algo? ¿Cómo? ¿Usted es científica? Pero si no es un señor mayor Ni habla raro Ni tiene bigote Ni pincha al dar besos Pues no Pero es que los científicos no son todos así Somos personas normales Bueno, seguro que puedo ayudaros Contadme, ¿qué os pasa? Pues venimos de la laguna Y ha pasado algo muy mal ¡Horrible! Hemos ido a jugar y a comer helado Y cuando llegamos estaba todo sucio ¡Oh, no! Y el agua estaba oscura y olía fatal ¡Oh, no! Y Juan, en la heladera estaba llorando Porque ya nadie quería comer sus helados ¡Oh, no! Vaya, vaya, vaya Tenemos que hacer algo Vamos, niños Vayamos allí a investigar qué ha podido pasar Voy a coger mis aparatos de medir Rápido Vayamos a la laguna Hola, Juan Ya estamos aquí Trae una ayuda más científica Vaya, muchas gracias, niños Pero, ¿qué puede hacer una científica? Es mucha agua sucia No te preocupes Vamos a descubrir Qué está ensuciando el agua Y cómo arreglarlo Para eso Tengo aquí mis aparatos de medir Vamos a ver Conectamos esto Enchufamos esto Otro ¡Listo! Ahora A descubrir el problema ¡Cachirimochiris! Bueno Ya sabemos qué ha pasado Y... Tiene solución ¡Qué bien! Entonces ¿Qué ha pasado? Eso Cuéntanos La furgoneta Está rota Y se ha escapado el helado Que ha llegado al agua Y lo ha ensuciado todo Vaya Eso explica también Que ya no hubiera helado Aunque nadie se lo comiera ¡Ja, ja, 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 ja! Ya sabes Ahora Solo tienes que arreglar la furgoneta Y dentro de poco tiempo El agua volverá a ser limpia Mientras Podemos ayudar entre todos Y limpiar el campo Para que vuelva a ser Tan bonito como siempre Para poder arreglarlo más rápido Voy a pedir ayuda A mi amigo Granulón Que es un bicho Que come suciedad Y la convierte en Energía para la furgoneta de Juan ¡Mirad, mirad! ¡Ah! Granulón Ha transformado la suciedad En metano Que es una forma de energía Que sirve para que Todos los coches funcionen ¡Sí! Muchas gracias, amigos Me habéis ayudado muchísimo Por favor Tomad un helado Invita a la casa ¡Bien! ¡Oh! Ha sido alucinante Yo de mayor Quiero ser científico también Yo también ¿Qué es lo que tenemos que hacer Para ser científicos? Muchas gracias, niños Para ser científicos Tenéis que estar siempre Dispuestos a ayudar a los demás Aunque eso sí También hay que estudiar Para saber Cómo hay que solucionar los problemas Lo bueno es que Mirad Nos han dado un helado ¡Wiii! Y por fin Gracias a la ayuda de Mar Mario y Violeta La laguna volvió a ser tan bonita Como siempre Y los niños volvieron allí Para jugar Nadar Y comer helados Con su amigo Juan El heladero Adiós Adiós ¡Gracias!